Entre ranchos y pueblitos pero con la banda viejo ¡Jáles! ¡Ama! Hasta Jalisco, gallo ¡Ay, no ves! Entre sierras y veredas Entre ranchos y pueblitos El estado tapatío, la perla que está rifando Me vine para el cabacho Con el objetivo de lograr lo que siempre yo he soñado De chapalapa, sayola, sayola, zapotitlán Esta vida no perdona, le tenemos que atorar Para poder progresar A un recuerdo aquella pizca en Colima a trabajar No le avise a mi madre Cuando me vine para el norte Y ahora todo es diferente Ahora sí pesa mi nombre Logro ayudar a mi familia con el pan y la tortilla Y seguimos a buen trote A buen trote seguimos, Dayu Y arriba la angelina, señores Porque andamos rifando Y hasta Jalisco ¡Vámonos! La angelina La angelina hice mi casa Y el negocio anda muy bien Hay que cuidar los deberes Pa' que el pato nade bien Río seco y piedra se ven Cosechando aquellos frutos del árbol que un día sembré Y arriba todo Jalisco Hasta mi zapotitlán Mi ranchito tan querido Chancuellar no he de olvidar Ya me paso a retirar Con la banda y las guitarras Pa' la vida disfrutar La verdad no está pelada Hay que saber navegar Si uno no se pone trucha Nunca va a poder prosperar Crecí al lado de ese cerro Y ahí les va pa' que lo apunte Ya puedo llevar el fuego